Yo siento orgullosa y fuerte, inspirada como mujer para seguir luchando la vida. Lo que hago en esa lucha es para la vida de todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Buenos días, mi nombre es Nemo Tenenquimo, soy presidenta de Conconaveb de Pastaza, Uaurani. Nosotros hemos venido muy lejano de comunidades de pastaza. Es importante que esa lucha no es solamente para lograr. Estamos exigiendo que se respete, que ya basta, que ya no haya más extracción petrolera, ya no haya más minería, ya no haya más invasores de los colonos en nuestro territorio. Si hablamos tanto mucho de cambio climático, debemos, ya tienen conciencia, si no ponerse a trabajar, si no ponerse a pensar por el futuro y generaciones. Si no, siguen extrayendo, siguen maltratando a la tierra, destruyendo en la planeta, nos acabaríamos como los indígenas y luego acabarían en la planeta. Por eso es importante en nuestro territorio. Estamos reconocidos como pueblo baurani y también esa lucha no es solamente pueblo baurani, sino todos los amazónicos o indígenas que vivimos siempre hemos entregado nuestra vida para defender nuestro territorio y para el planeta. ¡Gracias!